Bienvenidos a una edición de Agenda Internacional Impulso. Esta semana estará marcada por cifras económicas y la segunda vuelta de las elecciones en Perú. En Brasil, esta semana se dará a conocer varias cifras importantes. Primero, el lunes se dará a conocer la inflación de mayo. Se espera un avance de 10,99% versus el mismo mes del año anterior. Y un aumento de 0,75% en comparación con el mes anterior. El martes se dará a conocer el desempleo y el miércoles el PIB del primer trimestre, para el cual se espera una contracción de 0,6% trimestral y 5,8% versus el mismo trimestre del año anterior. En Estados Unidos también será una semana importante. Este lunes será feriado debido al Memorial Day. De hecho, el presidente Barack Obama realizará la habitual ceremonia en el cementerio Erling. Desde el punto de vista económico, el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer su libro VEIT sobre las condiciones económicas. Este informe es relevante debido a que el organismo lo observa antes de tomar sus decisiones de política monetaria. En este caso, previo a la reunión que se realizará el 14 y 15 de junio. También, en Estados Unidos, este viernes se informará del desempleo de mayo. Se espera que la tasa de cesantía se mantenga en 5% del mes previo. Y se espera una tasa de creación de empleo de 160.000 en el mes, la misma registrada en abril. En Europa, este jueves hará dos hechos importantes de la misma ciudad, la capital de Austria, Viena. Por una parte, el jueves se realizará la reunión de la Organización de Estados Productores de Petróleo, o PEP, en medio de un repunte de los precios del CRU a niveles cercanos de cuenta dólares por barril. El mismo jueves, el Banco Central Europeo realizará su reunión de política monetaria, seguida por la conferencia de prensa, donde el presidente del organismo, Mario Draghi, entregará señales sobre el rumbo de la política monetaria en ese país. Finalmente, en Perú se realizará este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentan a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. De acuerdo con las últimas encuestas, se espera que la hija del expresidente triunfe las elecciones de este domingo y se transforme en la próxima presidenta de Perú desde el 28 de julio. Para más información, recuerda visitar nuestra página web www.pulso.cl y nuestra versión para iPad.